¿Qué onda muchachos? ¿Qué onda muchacha? Soy Lisandra Y yo soy Cris Y juntos te acompañaremos durante 27 minutos pensados para ti Un programa que tiene de todo un poco, que no es mucho, pero sí suficiente Bienvenido Bienvenida Bienvenida ¿Estás en una relación sana? Se siente como si fuera amor, pero ¿lo es realmente? En las etapas iniciales de una relación es absolutamente normal ver todo color de rosa Pero a algunas personas ese pigmento no les permite ver que la relación no es tan sana como debería ¿Qué define a una relación sana? Es de esperar que tu pareja y tú se traten bien Si no estás seguro, toma distancia y piensa si en tu relación existe respeto mutuo, confianza, honestidad, apoyo, equidad, identidades separadas y buena comunicación Si no es así, entonces creo que es tiempo de revisar algunas cosas antes de caer en una espiral de problemas y conflictos Si por el contrario aprecias que las cosas marchan realmente bien, eres objetivo en tus análisis y te ves en el futuro junto a esa misma persona Pues es muy probable que vivas en una relación de pareja sana De todas formas, si tienes dudas o quieres conocer más al respecto, llegaste al lugar adecuado en el momento preciso Sin mucho teque, hoy hablaremos acerca de las relaciones de parejas sanas Juntos aprenderemos a identificarlas y cómo llegar a ellas Acompáñanos, quién sabe si lo que vamos a compartir contigo te resulta útil Ahora vamos a nuestra primera pausa para disfrutar música Aquí tienes a Kelvis Ochoa junto al coro diminuto en su canción Pequeña Historia de Amor Buenas tardes Te recuerdo en medio de un salón sentada Y apareció el color en mi cuento Fuiste la razón sencillamente de mi día feliz El momento indicador Levantando el índice en tu sentido Mi sueño hecho a correr De sentimientos cayó un diluvio intenso Mares De sonrisa fueron pocos Parecíamos locos Cuáles De todos son los luceros Mirábamos al cielo Entra el sol callado por la ventana Y siento Que llegas con el viento Pero nunca se sabe Nunca la clave Sabemos al fin Sin entrar en detalle En lo que ayer fue un baño Y resulta un pantano infeliz Ya no estás Sobre las olas Se caen los jardines Como el viejo cine Que seguramente olvides Tonta No te arregles tanto el pelo Abrázame y volvemos Tonta Deja de pintarte un poco Que el tiempo no se para Anda Que el secreto está en un beso Que no sabe de exceso Anda Y no pierdas el deseo Por muy cerca Por lejos De cantarte Soñarte Reír Y de amar De cantarte Soñarte Reír Y de amar De cantarte Soñarte Reír Y de amar Tonta No te arregles tanto el pelo Abrázame y volvemos Tonta Deja de pintarte un poco Que el tiempo no se para Anda Que el secreto está en un beso Que no sabe de exceso Anda Y no pierdas el deseo Por muy cerca Por lejos De cantarte Soñarte Reír Y de amar De saltarte De jugar De guiar Y de querer De cantarte Soñarte Reír Y de amar De brindar Y saber De sentir Y besar De cantarte Soñarte De reír Y de amar De volar Y de llover Y de querer Por siempre De cantarte Soñarte Reír Y de amar Ya estamos de vuelta En Que Onda TV El espacio juvenil De la televisión avileña Esta tarde conversamos Sobre relaciones De parejas Sanas Pero antes de entrar En detalles De cómo son este tipo De relaciones Creo conveniente Primero ver el negro Antes que el blanco Quiero preguntarte algo ¿Sabes qué es Una relación nociva? Estas implican Una conducta Malvada Irrespetuosa Controladora O abusiva Por parte de uno De los miembros O incluso De los dos Como aquellos En cuyas casas Sus padres Pelean mucho O se tratan De forma agresiva Tanto emocional Como verbal Y físicamente Para algunos Criados en medios De este tipo De conducta Se trata de algo Supuestamente normal Pero no lo es Es tan obvio Que ni siquiera Pienso decirle obvio Muchos de nosotros Aprendemos mirando E imitando A las personas Que tenemos cerca Entonces Una persona Rodeada de conductas Violentas O irrespetuosas Tal vez no haya aprendido A tratar a los demás Con amabilidad Y respeto Ni a esperar El mismo tipo de trato Ser amable Y respetar Son requisitos Indispensables Para una relación sana Las personas Que no han aprendido Esto Tal vez Deban trabajarlo Con un especialista Antes de involucrarse Emocionalmente Con otro Mientras tanto Aunque te sientas mal Por alguien Que ha sido maltratado Debes cuidar De ti mismo No es sano Permanecer en una relación Con conductas abusivas De ningún tipo Cuando un novio O novia Usa insultos Lenguaje ofensivo Palabras despectivas Maltrata físicamente O fuerza a la otra persona A mantener relaciones sexuales Es una señal De abuso verbal Emocional O físico Pregúntate a ti mismo Si tu pareja Se enoja Cuando no dejas Todo por él O ella Critica la manera En la que te vistes O te ves Te dice que jamás Podrás encontrar A otra persona Que quiera salir contigo Te impide ver A tus amigos O hablar con otros Muchachos O muchachas También desea Que abandones Una actividad Aún cuando te fascina Alguna vez Te levanta la mano Cuando se enoja Como si estuviera A punto de golpearte E intenta forzarte Para avanzar Más de lo que deseas Sexualmente Estas no son Las únicas preguntas Para hacerte Si puedes pensar En alguna manera En la que tu pareja Intenta controlarte Hacerte sentir mal Contigo mismo Aislarte del resto De tu mundo O provocarte daño físico Entonces Es tiempo De que termines La relación Y rápido Puede ser tentador Disculpar O malinterpretar La violencia La posesividad O el enojo Por una expresión De amor Pero aunque sepas Que la persona Que te está haciendo daño Te ama Eso no es saludable Nadie merece Ser golpeado Empujado O forzado A hacer algo Que no desea ¿Alguna vez Escuchaste decir Que es muy difícil Ser amado Si primero No te amas A ti mismo? Es un gran obstáculo Para una relación Que uno O ambos Tengan problemas De autoestima Tu novio O novia No está allí Para hacerte sentir Bien contigo mismo Si tu no puedes Hacerlo por tu cuenta Concéntrate en ti Y no sumas La responsabilidad De preocuparte Por la felicidad De otra persona Y si sientes Que tu novio O novia Necesita demasiado De ti Si la relación Se percibe Como una carga O un peso En lugar de una alegría Tal vez sea el momento De pensar Si se trata De una pareja Saludable para ti Una persona Que no es feliz Ni segura Tal vez tenga problemas Para tener Una relación sana Diversión Romance Pasión Sentimientos intensos Y también De roturas ocasionales Del corazón Sin importar Si estás solo O en pareja Recuerda que es bueno Elegir bien A quien te acercas Si aún estás esperando Tómate tu tiempo Y conoce A muchas personas Piensa en las cualidades Que valoras En una amistad Y ve De qué manera Se asemejan A los ingredientes De una relación saludable Trabaja para desarrollar Tú mismo Esas cualidades Te harán mucho más atractivo Ante los demás Y si ya estás con alguien Asegúrate de que la relación Saque lo mejor de ambos Ahora te proponemos Hacer un alto Para darle paso A nuestra onda cultural Buenas tardes Muy buenas tardes Y gracias por su compañía En las tardes de miércoles Para juntos acercarnos Al panorama cultural Sobre todo avileño En la pasada cita Adelantábamos Que la temática A abordar En el día de hoy Estaría en estrecha relación Con el desempeño teatral En nuestra provincia Y específicamente Con el mundo titiritero Un evento Que ya ha ganado su lugar En la historia cultural avileña Y el cual esperan Con ansias Los pequeños de casa Hace una década Títeres al centro Con la familia Del guiñol Polichinela En su frente Vuelve una vez más A los escenarios Del 11 al 14 próximos Aunque por segunda ocasión La pandemia de la COVID-19 Ha sustituido las tablas El boulevard Las calles Y las escuelas Por la virtualidad Esta edición Será especial Pues además De estar dedicada Al 35 aniversario De la asociación Hermanos Aís La memoria del grande Yosbani Abril Será la indiscutible motivación A ese maestro Quien creció A nuestros polichinelas Y nunca mermó En el ahínco Por superar El teatro de las marionetas En Ciego de Ávila Convirtiéndole En una creación Para toda la familia Infinitas gracias Para esta ocasión Tendremos la oportunidad De disfrutar De diversas presentaciones Del talento nacional Como las compañías Titirivida El dramático De Cienfuegos Títeres viajeros Y el guiñol De Guantánamo Mientras que la representación Internacional Estará dada por el carismático Larry Malinarich Con su compañía Titerique Quien estará ofreciendo Talleres A través de transmisiones En vivo En Facebook Desde Argentina Nos llegará Valentina Morelo Con una serie de cuentos También desde Facebook Y a través de la opción Del chat de voz En Telegram Dirigidos estos últimos Tanto al público infantil Como adulto Desde este país También nos llegará Mavi Serra Tongo Teatro Y Barco Antillano El cual también Se sumará A los talleres virtuales Por otro lado Uruguay También ha dicho presente Y se suma A estas festividades A través de la compañía Títeres del Timbó Este evento Ha marcado La vida Y la carrera De numerosos artistas Que a su vez Han observado Desde cerca Como ha evolucionado Y se ha convertido En una oportunidad singular Su realización Cada año El discuba Artista consagrado Señala que Títeres al centro En lo que otros Buscan La división generacional Y estética Del teatro Intenta aglutinar Junta maestros Con jóvenes E intrépidos cultores Moldea Las disímiles maneras De llevar a escena Al títere Una y con vida A los que son Con los que serán Las sonrisas contagiosas Y la complicidad Entre infantes Y artistas Durante la noche Más larga Del títere Será una de las mayores Añoranzas El Boulevard Avileño No se vestirá Con las actuaciones Habituales No obstante Se disponen pantallas De grandes dimensiones Para que las familias De la ciudad De los portales Puedan disfrutar De las diversas obras Que componen El programa De esta edición Así que ya La invitación Está hecha Solo resta Que estés al tanto En las redes sociales Pues en solo unas horas Comenzará la fiesta Del títere En el centro del país Y el sábado La noche El Boulevard Espera por todos Con esta nueva modalidad Recuerda que la cita De esta onda cultural Es cada miércoles A las 5 de la tarde En un pequeño espacio Que se propone Acercarte a un tema Que esperamos Sea de tu interés Ya estamos otra vez Junto a ti En Que Onda TV El espacio juvenil De la televisión avileña Hoy hablamos Sobre las relaciones Sanas de pareja Y parafraseándonos A nosotros mismos Si primero vimos El negro Antes que el blanco Ya es momento De verter luz Y armonía Sobre el tema Hablar de las relaciones De pareja sanas Puede dar la falsa impresión De que existen Relaciones perfectas Lo cual Se aleja de la realidad Todas tienen sus defectos O debilidades Por la simple razón De que las personas No somos perfectas Lo importante No es que una relación De pareja Tenga debilidades O no Lo que define Una relación saludable Es que esté interesada O dispuesta a trabajar Y atienda Sus posibles debilidades Y dificultades En ese sentido Podemos definir Una relación De pareja sana De la siguiente manera Una relación De pareja Es sana Si existe Un esfuerzo De ambas partes De impedir Que exista Maltrato físico O emocional Faltas de respeto Comportamientos abusivos Controladores O humillantes Es normal Entrar en una relación De forma inocente Y dejarse llevar Por los buenos sentimientos Que incitan a uno A decir Estoy enamorado O enamorada O algo similar Sin embargo Conviene mantener presente Que las relaciones No son fáciles De construir Ni de sostener Y es necesario Estar atentos Y cuidar Que no se pasen por alto Aspectos importantes Dentro de la misma Una postura crítica Y atenta Es algo Que aumenta Las posibilidades De obtener Una relación De pareja saludable Además Un estudio reciente Demostró Que estar En una relación De pareja sana Está asociado Al bienestar emocional Y general De las personas Entonces ¿Qué caracteriza Una relación De pareja sana? Las relaciones De noviazgo O de matrimonio Tienen el potencial De enriquecer Nuestras vidas Y añadir bienestar Sin embargo Es importante No tener una visión Idealizada De las mismas El primer paso Es tener presente Que la relación De pareja Va a experimentar Modificaciones Y que el ímpetu Desenfrenado Del primer momento Va a convertirse En algo más estable Y rutinario Una relación rica Y profunda Va a surgir En su lugar Y es importante Que también incluya La pasión Existirán buenos Y malos momentos Esperar que siempre Sea color de rosa Es negarse A dar un siguiente paso O sea Cuidar la relación Es importante Atender los desacuerdos O diferencias Del día a día Si no es posible De inmediato Al menos No dejar pasar Mucho tiempo Algunas personas Creen que las relaciones Se construyen solas Haciendo a un lado Las dificultades Con la esperanza De que se resuelvan Por sí mismas O ya no molesten En un futuro En verdad Una buena y sana Relación de pareja Como cualquier cosa En la que quieras Tener éxito Requiere trabajo Y ser atendida Regularmente Por eso es importante Pasar tiempo juntos No existe un sustituto Para el tiempo de calidad Junto a una pareja Este es un ingrediente Esencial De toda relación sana El deseo De estar juntos Y compartir tiempo Debe originarse Del hecho De que una pareja Está unida Principalmente Por lo bien Que cada uno Hace sentir al otro Es decir El que la pareja No busque La manera de compartir Tiempo juntos No es buen síntoma Si está unida Entonces ¿Cómo no esforzarse Por hacer un espacio Y estar el mayor tiempo Posible juntos? Esto hace sentir A cada uno Que realmente Se ha escuchado Que mi pareja Está conmigo Por quien soy Por esta razón Es muy importante Detenerse a conocer Las diferencias Con tu pareja Y no le tengas miedo Al riesgo De las discusiones Debes confiar En que la relación Puede soportarlas Que cada uno Tenga gestos Y seda En ciertas cosas Es algo positivo Para la relación Lo malo Es cuando uno De los dos Necesita que el otro Cambie O haga algo Para que las cosas Puedan seguir bien Claro Hay excepciones Ninguno de los dos Es perfecto Eso lo sabemos Por eso Tiene sentido Esperar cambios En cada uno Pero depender El bienestar De la relación En estos No es conveniente De hecho No esperar Que tu pareja Cambie Es una característica De una relación Saludable Ahora vamos A otra pausa Con música Llega a ¿Qué onda te ve? El cantautor Waldo Mendoza Con su tema Por un beso tuyo Buenas tardes ¡Gracias! 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 Que salga el sol Busqué En todas mis canciones Historias, narraciones Para aliviar mi corazón No sé Qué es lo que me pasa Que pensando en tus besos Desordenó amor Tal vez Buscaré en mi diccionario Varias soluciones Y una explicación Por un beso tuyo Chiquita yo me muero Por un beso tuyo Tocaría el cielo Por un beso tuyo Chiquita desespero Y lo daría todo Porque fuera más que un sueño Y es que un beso tuyo Inspira mi confianza Seduce todo mi cuerpo Y me alegra el alma Al aire Al aire Al aire Ay, niña Al aire Al aire Sé Que todos tus encantos Anclaron en mis ganas Arrastrando el corazón Y es Que el peso de tus besos Salvo desesperado Desafiando mi razón No sé Qué es lo que me pasa Que pensando en tus besos Me desordenó amor Tal vez Buscaré en mi diccionario Varias soluciones Y una explicación Y una explicación Por un beso tuyo Chiquita yo me muero Por un beso tuyo Tocaría el cielo Por un beso tuyo Chiquita desespero Y es que un beso tuyo Y es que un beso tuyo Que inspira mi confianza Que inspira mi confianza Seduce todo mi cuerpo Y me alegra el alma Por un beso tuyo Por un beso tuyo Tocaría el cielo Por un beso tuyo Chiquita desespero Y lo daría todo Que fuera más que un sueño Por un beso tuyo 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 Estamos otra vez junto a ti en ¿Qué onda de B? El Espacio Juvenil de la Televisión Avileña Donde hoy te hablamos sobre las relaciones de parejas sanas Antes de irnos queremos compartir contigo algunas claves o factores Para aprender a construir una relación de pareja saludable En base a que no es una experiencia Donde una persona cargue sobre la otra Sus necesidades y problemas Sino un contexto donde dos crecen y se acompañan Intenta averiguar cuál o cuáles posee tu relación Y aquellos sobre los que necesitan trabajar Para construir una relación de pareja saludable Es importante tener independencia afectiva Esto no quiere decir que seas una persona solitaria o individualista Sino que construyas tu propio bienestar dependiendo principalmente de ti En una relación siempre nos vemos muy influenciados por el otro Pero no debemos caer en la dependencia afectiva o emocional También se necesita confianza Esto implica que aceptas y respetas al otro Aspectos sin los cuales una relación de pareja no puede ser posible Es clave Si no confías entonces aparecerán el miedo, la exigencia, juicios de valor y la relación se deteriora Si algo causó desconfianza por romperse algún acuerdo dentro de la pareja Es necesario restablecerla mediante nuevos acuerdos Nunca olvides el perdón Esto no es pasar página Pero tampoco el clásico perdono pero no olvido El auténtico perdón implica recordar Pero asumes tu responsabilidad sobre tu estado de ánimo Y a la vez eres capaz de continuar con la relación como si ese suceso no hubiera ocurrido Se trata de un empezar de nuevo Así es como se construye una relación saludable En la pareja es muy importante que existan límites bien definidos Todo ser humano posee libertad de acción Pero siempre es relativa a su ambiente, oportunidades Y sobre todo está condicionada por el respeto al espacio y necesidades del otro Cuando en una relación uno de los miembros sobrepasa los límites de la pareja No lo dudes, los conflictos no tardarán en llegar De estos factores no puede olvidarse el espacio personal Una relación de pareja saludable consiste en que dos personas independientes Se acompañan y comparten su intimidad, retos, crecimiento y proyectos Los cuales muchas veces son personales Tener este espacio propio y respetar el de nuestra compañía Es una condición básica Sin este no existirá pareja La cualidad más importante en una pareja saludable Es la visión que tienes sobre el otro ¿Quién es para ti tu pareja? ¿Es una compañía de vida a la que respetas, aceptas y aprendes a querer? ¿O es alguien a quien necesitas, exiges, culpas o utilizas? De tu visión depende todo No le mires como quien crees que es Sino por lo que puedes aprender y disfrutar con ella Para el final dejamos el autoconocimiento En una pareja saludable ambos crecen juntos Cada uno ayuda al otro a conocerse mejor Existe escucha, preguntas, respeto y cambio compartido Y para crecer el autoconocimiento es clave Recuerda, una relación son dos personas que se acompañan o conviven Pero donde cada una vive totalmente separado Es proactividad y libertad de acción Cooperación y adaptación Una pareja implica cambios Sin esta actitud surgirá el hastío y el cansancio Pero con un poco de trabajo puede convertirse en la mejor experiencia de tu vida Ya estamos en los minutos finales de Que Onda TV El espacio juvenil de la televisión navileña Donde hoy conversamos sobre las relaciones de parejas sanas Y aprovechamos el momento para saludar a varios de nuestros televidentes Como es el caso de Daniela Sánchez Que por estos días está de cumpleaños Un saludo también para mis primas Chelsea Rosabal y Joanca Rojas Que en Patria, municipio de Morón Siempre ven nuestro programa cada miércoles Y también saludamos a nuestros nuevos seguidores en la red social Instagram Se acabó Que Onda TV Los 27 minutos más juveniles de toda la televisión navileña Recuerda que nosotros nos encontramos el próximo miércoles a la misma hora Y por este canal Pueden seguirnos a través de Facebook, Instagram, Youtube Y también a través de nuestros perfiles personales Chao ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.